Esta historia puede ser un poquito difícil de creer, pero uno de los shows más populares de finales de los 90 y principios de los 2000 se encuentra otra vez en boca de todos y no precisamente por algo bueno. Parece que varios involucrados en That 70's Show hicieron cosas tan terribles que terminarían en un escándalo inexplicable. Bueno, inexplicable es una forma de decir, aquí está tu amigo Juanito desde Japón en este set vacío. Esto es una mierda. Para explicarte qué está sucediendo. Recordemos que That 70's Show era un programa súper popular que Fox había lanzado en el año 98 y que gracias a su éxito logró durar varias temporadas más para luego terminar en 2006. La trama principal se centraba en Ed Foreman, interpretado por Topher Grace y sus amigos, incluyendo a Kelso, Hyde, Fess y Donna. La serie gira en torno a sus relaciones, conflictos y aventuras mientras navegan por la transición de la adolescencia a la adultez. Y mientras también de paso, ya que estamos, se fumaban alguna cosita. Y a lo largo de la serie se exploraban temas típicos de la década del 70, como la música, la moda, la cultura pop y los cambios sociales. Por todas esas cosas, That 70's Show fue exitosa y eso sin mencionar su humor, sus personajes memorables y las cientos de miles de referencias culturales de esa época. Vale decir que al ser una serie tan popular, ayudó a lanzar las carreras de varios de sus actores como Ashton Kutcher, Mila Kunis, Laura Prepon y también Danny Masterson, quien es quizás el motivo principal de todo este video. Resulta que Masterson no solamente se convirtió en un actor muy famoso, sino que se convirtió también en otra cosa mucho más turbia. En eso que se convierte la gente nefasta y que ninguna persona de bien quisiera ser en su vida. Resulta que mientras actuaba en el show, más precisamente entre los años 2001 y 2003, Masterson se aprovechó de su fama para aprovecharse de unas cuantas mujeres. Aunque la verdad es que todo esto quedó tapado durante un buen tiempo y saldría a la luz muchos años después. Fue recién en 2020 cuando fue arrestado de manera preventiva luego de ser acusado de haberse aprovechado de tres mujeres en aquellas fechas, hacía casi 20 años. A todo esto, Masterson era investigado por la policía desde fines del 2016. De hecho, en diciembre del 2017 fue despedido de la serie The Ranch, producida por Netflix, luego de que cuatro mujeres lo denunciaran por las cosas más horribles. Además, a principios de este 2021, la cienciología presentó un reclamo a la justicia de Estados Unidos para hacer una investigación en juicio interno contra el actor. Este pedido surgió después de las denuncias presentadas contra Masterson por parte de varias seguidoras de la cienciología. Un dato muy interesante porque también en el juicio que ahora vamos a hablar salió que la cienciología tenía un poquito que ver en las cosas horribles que hizo este muchacho. Parece que el modus operandi de este muchacho era siempre el mismo. Las invitaba a la casa, les daba algún tipo de sustancia y después, bueno, ya saben lo que hacían. El actor se declaró inocente de todos los cargos y quedó en libertad condicional durante un buen tiempo, pero finalmente pudo ser condenado este año 2023. Así las cosas, Masterson va a pasar 30 años tras la reja luego de haber sido declarado culpable de haberse aprovechado de esas mujeres. Pero la cosa no fue fácil para estas mujeres que lo denunciaron porque desde un primer momento tuvieron que verselas con quién. Con la cienciología, esos que supuestamente hicieron una investigación interna para ver qué estaba haciendo este muchacho, ¿no? Chrissy Carnel Bixler, una de las denunciantes, ingresó a la iglesia de la cienciología cuando aún era un adolescente. Corría en 1997 y su pareja de ese entonces, que era el mismísimo Masterson, fue quien la convenció para que se acercara al misterioso culto pseudo religioso que también profesan, entre otros. Tom Cruise, John Travolta, Elizabeth Moss y muchos más. Cuenta ella que antes de llegar el actor le dijo que tenía que firmar todos los documentos que le pusieran enfrente. De no ser así, podría ser considerada como una enemiga y verse en serios problemas. Imagínate que para entrar en una religión vos tenés que firmar documentos y si no, sos un enemigo. Raro, ¿eh? Esto es una mierda. El tiempo pasó, ella sufrió lo que sufrió y años después cuando quiso hacer la denuncia empezó a recibir represalias por parte de la iglesia. A ella y a las otras chicas les hackearon los teléfonos, el correo electrónico, las persiguieron por la calle, les enviaron mensajes amenazantes e incluso las atacaron. Aunque toda esta persecución parece de película, es realmente cierta. Parece mentira, pero quienes tienen algún problema con algún miembro de la cienciología parece que terminan involucrados en conflictos realmente graves. Esto ha pasado muchas veces ya, aunque nuestro querido Tom Cruise haga de cuenta que nunca sucedió. Lo llamativo es que todo este caso tiene una arista más y que llama la atención de todos. Claro que sí, Ashton Kutcher y Mila Kunis fueron dos de los principales testigos en el juicio de su amigo Danny Masterson. Y con énfasis, énfasis en grande, amigo, amigo, amigo. Pero lo realmente llamativo fue que, sin dudarlo ni un segundo, la pareja de actores escribió una serie de cartas a la jueza Charlene Olmedo del Tribunal Superior de Los Ángeles para que tomara en cuenta los testimonios de ambos y puedan incurrir en la sentencia. De hecho, lo que querían ellos era defender a su amigo y tirar por tierra todas las acusaciones que se hacían contra él. El mismísimo Ashton Kutcher dijo Como amigo, Danny, tengo que decir que él no ha sido más que una influencia positiva para mí. Es un ser humano extraordinario, honesto y bien intencionado. Incluso llegó a decir que su ex compañero de elenco había sido para él un modelo a seguir. Y lo más bizarro de todo es que dijo que su amigo era una persona destacable por el simple hecho de no haber caído en sustancias como varios otros artistas de la época. Cosa que no tiene absolutamente nada que ver con las acusaciones que le estaban haciendo. Pero bueno, para Ashton supongamos que sí. De hecho, dijo Cada vez que íbamos a conocer a alguien o a relacionarnos con alguien que consumiera, nos dejaba claro que esa no sería una buena persona para entablar una amistad. Lo más loco es que Ashton finalizó su carta afirmando que no cree que Masterson sea un daño continuo para la sociedad y que le parecía injusto que su hija de 9 años creciera sin padre. Por su parte, Mila Kunis dijo que Masterson había sido siempre un tipo adorable y muy simpático y que no crea que fuese nada de lo que se lo acusaba. Cosa que también es súper ridícula porque esas cosas no tienen nada que ver con los crímenes de los que se lo acusa. No, ¿por qué no? Vamos, baby. Y por sobre todo, porque en el 99% de las ocasiones que un tipo ha hecho alguna cosa horrible de estas, todo el resto de la gente que lo conocía sale a decir no lo puedo creer, era un tipo increíblemente sedutor, amigable, era una gran persona. Siempre pasa lo mismo. Obviamente fueron muchísimas personas las que los criticaron por defenderlo. Desde las redes sociales hasta en los medios de comunicación, cientos de personas les dijeron que lo que estaban haciendo era de lo peor. Incluso la propia Cristina Ricci salió a cruzarlos por lo que habían dicho y publicó un mensaje en redes sociales al respecto. Dijo, a veces personas a las que hemos querido y admirado hacen cosas horribles. Puede que no nos hagan esas cosas y que solo sepamos quiénes eran para nosotros, pero eso no significa que no hicieran cosas horribles y desacreditar a los maltratadores es un delito. Las personas a las que conocemos como tipos estupendos pueden ser depredadores y abusadores. Es duro aceptarlo, pero tenemos que hacerlo. Si decimos que apoyamos a las víctimas, mujeres, niños, hombres, chicos, debemos ser capaces de adoptar esta postura. Por desgracia, he conocido a muchos tipos estupendos que eran encantadores conmigo y que se ha demostrado que eran maltratadores en privado. También he tenido experiencia personal con esto. Créanle a las víctimas. No es fácil denunciar, no es fácil conseguir una condena. Sea como sea, la sentencia llegó. Se lo declaró culpable y esto también lo supieron Ashton y Mila, que luego de eso salieron con un video público pidiendo disculpas por su comportamiento. Un par de meses atrás, la familia de Danny nos llamó a nosotros y nos preguntó En el video que subieron a sus redes sociales, Ashton y Mila confirmaron que habían cometido un importante error y pidieron disculpas por el dolor que causaron las cartas de apoyo que escribieron en nombre de Danny Masterson. También dijeron que ellos siempre habían apoyado a las víctimas, pero lo más loco es que dijeron que la decisión de apoyar a Masterson no fue algo que les naciera a ellos, sino que se los pidió la familia del actor. Parece ser que la madre de Masterson se puso en contacto con ellos y les pidió que escribieran cartas de apoyo para representar a la persona que habían conocido durante 25 años para que el juez pudiera tomar eso en consideración. En resumidas cuentas, sí, yo la escribí, pero me obligó la madre de él. Yo no quería, o sea, yo apoyaba a las víctimas, pero escribí que él era maravilloso y que no creía que hubiera hecho nada de lo que estaban diciendo. ¡Es una mierda! Rarísimo. Tan raro es el tema que, bueno, las repercusiones empezaron a llegar. Lo más importante de todo lo que viene sucediendo es que Ashton Kutcher renunció, o bueno, lo renunciaron, como quieran verlo, como presidente de la organización TORN, la cual él cofundó y que básicamente es una organización antiabuso. La ironía, la ironía, el tipo tenía una organización antiabuso mientras apoyaba a un abusador. No tiene sentido. Por su parte, Mila Kunis hizo lo mismo y lo que está sucediendo en las últimas horas es que se están viralizando infinidad de fragmentos o dichos, tweets del pasado de los dos que no serían de lo más alegres. Así las cosas, parece que Masterson finalmente va a enfrentar consecuencias por las cosas horribles que hizo. Sin embargo, el final de esta historia deja unos cuantos interrogantes flotando en el aire, como por ejemplo lo que sucede con quienes denuncian a miembros de la cienciología o lo que pasa con quienes salen a defender a la gente en contra de los testimonios de las víctimas. Y como siempre, la conclusión final. Dejame la voz ahí abajo. No te olvides también de darle duro, duro, duro al botón de like, suscribirte, tocar la campanita, seguirme en todas mis redes. Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.